¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues estoy aquí nuevamente con ustedes, muy contenta de hacerles un video más. Ahorita he estado teniendo problemas con mi internet, estoy grabando este video sin saber siquiera lo voy a poder subir, porque está fallando ya desde hace varios días. Hace rato hice una transmisión en vivo desde mi cuenta de TikTok, la hice con mis datos, imagínense, la hice con mi crédito, con mi saldo de mi celular y afortunadamente lo pude hacer, muchos de ustedes me acompañaron por allá. Si ustedes también quieren verme, pues posiblemente por las tardes se ande haciendo lives en TikTok, así es que síganme por allá, por allá nos vemos. Bueno, pues sí, como les digo está fallando mi internet, pero pues de todos modos yo voy a grabarles video. Ya si lo ven despuesito, pues ustedes disculparán. No sé en qué momento lo pueda subir, porque igual estoy tratando de subir un video para mi canal Maddie. Y es hora que no lo he logrado subir, imagínense. Bueno, también aprovecho para decirles que si alguno de ustedes quiere ver más de mi vida, de mi día a día, los invito a que se suscriban a mi canal Maddie. Es mi canal de vlogs, se puede decir, mi canal en pareja, también sale mi esposo, sale mi hija. Y ahí les grabo más lo que hago. Obviamente también incluye gallinas, pero es un poquito más a detalle de lo que comemos, de lo que hacemos en el día y cosas así. Y bueno, originalmente este canal Mariana Mai no era destinado para únicamente gallinas, pero una cosa llevó a la otra y ahora es exclusivo de gallinas. Así es que, bueno, he querido subir videos de otro tipo, de otro tema aquí y como que no, a fuerza quieren gallinas. Pero bueno, si quieren ver ese otro tipo de videos de otro formato, les invito a que se suscriban a mi canal Maddie. Vamos en aumento en ese canal, así es que pues le vamos a echar todas las ganas para seguir grabando contenido por allá. Bueno, pues que les cuento amigos, agradezco un montón la bienvenida que le dieron a los periquitos que por acá andan, mirenlos. Aquí andan mis periquitos, a muchos de ustedes les gustaron demasiado, les gustó la novela de Marcelito y Teresa. Bueno, pues informarles que Marcelito sigue haciendo su lucha para que Teresita lo acepte. Esa Teresa todavía no, no da su brazo a torcer y es que pues sí, Marcelito ni modo, tiene que hacer más méritos para que Teresa acepte ser suya. Me dijeron ahí que necesita nido, sí les comenté en el video que lo sé, que voy a conseguir uno, pero pues mientras tanto hay que se quieran, de aquí en lo que consigo el nido. Bueno, estaba viendo que les podía conseguir un nido de caja, obviamente para eso tengo que ir a una tienda de mascotas o decirle a mi papá que me ayude a hacer uno. Ya me había ayudado a hacer uno hace tiempo, pero quién sabe dónde quedó ese nido. Entonces sería cuestión que él me ayude a hacer uno o que yo lo vaya a conseguir, obviamente aquí a los alrededores no venden. ¿Saben cuál sí puedo conseguir? El que le llaman quiote, pero muchos no recomiendan ese nido, no sé. ¿Ustedes qué opinan de ese nido en específico, del nido de quiote? Si sí es buena opción para los periquitos. Si sí es así, pues podemos hacer la prueba de ponerles un quiote ahí en su jaulita para ver si es que ya empiezan a emparejarse. Por ahí me dijeron que poniéndoles el nido posiblemente se empiecen a querer, no lo sé. Vamos a ver. Como les digo, tuve pariquitos hace tiempo, hace algunos años, pero no los logré reproducir en aquellos tiempos que yo recuerdo. Pero igual era complicado, no era mi casa, comentarios de qué edad y esas aves. Cosas así, entonces, pues ahorita que estoy ya en mi casa, en mi hogar y que puedo yo decidir si quiero tener mil periquitos o uno y nadie me puede decir nada, pues lo vamos a intentar. Así es que, pues ya les estaré informando en otros videos la historia de amor de Marcelito y Teresa. A ver si esa Teresa ya da su brazo a torcer porque nomás no quiere, amigo. Bueno, pues ahorita me encuentro aquí, aquí está donde estaba Ollín. Van a decir, ¿dónde está Ollín? Anda ahí, si la alcanzan a ver. Es que, amigos, como está haciendo un sol horrible, fuertísimo. Ahí está. No sabías, no alcanzo a ver ahí en la pantalla si ustedes ven a Ollín. Bueno, pues dejé salir a Ollín a pastorear. Déjenme voltear la cámara para que la puedan observar bien. Ahí está mi hermosa señorona de negro, mi preciosa Ollín. Oficialmente con este video les puedo decir que Ollín está dada de alta. Sí, se sanó. Sí, se salvó. Ya está comiendo como normalmente. Es una tragona. Anda buscando qué comer. Que aunque ya le he de comer, pero bueno, esta nunca tiene llenadera. Y ahorita la dejé salir a pastorear un rato. Entre comillas, pastorear porque únicamente se la pasa aquí. O sea, ella tiene chance de irse para allá. Para todo el terrenito, pero no quiere. Quiere estar aquí. Pues bueno. Pues amigos, este va a ser el video en donde ya la vamos a pasar con las otras gallinas. Pero antes, ¿están viendo eso? Así es, amigos. Eso que tiene ahí en su trasero fue de lo que le quedó de la diarrea. Si tú quieres saber si tu gallina tiene diarrea o no, ese es un signo muy específico de cuando una gallina tiene diarrea. Y es que cuando una gallina está sana, hace popó y la popó se le quita. O sea, no, eso no. Dámelo. La popó resbala. O sea, prácticamente sus plumitas de su trasero nunca, nunca se ensucian cuando una gallina está sana. Y cuando está enferma, eso pasa. Se ensucian las plumas del trasero Uki. Entonces, pues antes de llevarla con las demás gallinas, vamos a cortarle todas esas plumas manchadas con unas tijeritas para que no tenga eso ahí porque se ve horrible. Y aparte, pues no está chido que no, que siga sucia. Así es que le vamos a cortar eso y la vamos a llevar ya nuevamente con todas sus compañeras. Ya se le extraña por allá. Ya hace falta ver a una muchacha negra entre tanta blanca. Es que vamos. Ya fui a casar a Ojin. Oigan, ya está sana. Me costó agarrarla. La quería agarrar y que se me escapa. Mijaros, ya está sanita, ¿no? Y antes, bien, que se dejaba agarrar porque se sentía mal. Bueno, pues miren. Ahí está lo de su trasero Uki. Y aquí traje unas tijeritas para cortarle. Así es que, ustedes vean, yo lo hago porque no voy a hacer que por andar viendo para allá le reban el sicirisco. Entonces, a ver. Con cuidadito. Hay que cortarle. Espera, 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 espera. La única forma, amigos, es cortarle. Porque la otra es, como tal, arrancarle la pluma. Pero obviamente eso va a ser más doloroso para él, para allá. Miren. Entonces, va a quedar medio atusada del rabito. Pero, todo sea por su bien. Y miren. Lo voy a cortar aquí. Ahí está. Que todavía se le ve cacona. Miren. Ya quedó. Yo digo que ya quedó. Ahí se le ve su cloaca. Va a decir que por qué enseño su cloaca a nivel YouTube. Pero bueno, miren. Ya quedó. Suavecito. Sin rastro de caca. Totalmente limpio. Y bien contenta. Y bien contenta de que ya mi preciosa esté súper bien. Ahorita anda calorada. Hace demasiado calor. Y luego ella que tiene toda esta chamarra de plumas. Pues imagínense. Bueno, entonces ahora sí. Acompáñenme porque ya la voy a llevar con sus compañeras. Ya es hora. Ya sanó. Ahora aquí esperemos que ahora las gallinas pues no le peguen tan feo. Porque obviamente pasó, ¿qué? ¿Dos semanas? Aproximadamente pasó dos semanas fuera del gallinero. Para ese tiempo igual y ya para las gallinas ya es una desconocida. Entonces probablemente ahorita que la vuelva a agregar la picotera. Pero recuerdan también que en el... Ay, no me gusta que se vea la escoba en la cámara. Bueno, recuerdan también que en el chiquiriquero tengo dos pollos. Me parece que son de la banda de los peluches. Que ya tienen un buen tamaño. Entonces eso yo lo pensaba hacer. Llevarme esos dos pollos junto con hollín para que se repartan los picotazos. Para los que no saben, las gallinas son cholas. Y para que una gallina sea aceptada en el grupo, tiene que pasar por una calentadita. Para que ella entienda que la que manda es la otra. Se someta y ahora sí le dan la bienvenida. Ahora sí ya puede estar. Pues eso siempre pasa. Entonces es de ley. Que cuando tú quieres agregar una gallina al gallinero. Como es nueva, la desconocen. Pues le pegan, le pican, todo el tiempo la están correteando. Y así. Y es normal. Tú debes de dejar que eso pase a menos que la sangren. Si le sacan sangre, si la lastiman, ahí sí tú métete. Retira la gallina, se cura, se espera que se recupere. No puedes meter a una gallina con rastros de sangre porque se la van a acabar. Entonces ni modo. Se tiene que esperar hasta que se cure. Y entonces vuelves a intentar juntarlas. Pero si nada más les pican la cabeza, las sacan del comedero y las cortean poquito. Pero no llegan a una agresión donde de verdad las afecten. Donde les saquen sangre. Donde las le hagan heridas. Entonces no importa. Tú tienes que dejarlo. O sea, es un proceso. Es normal. Es natural en las gallinas para ser aceptadas. Y no es... No es... ¿Cómo se dice? No es siempre. O sea, no es constante. Solamente es un par de días, unos tres días, por cuatro días, una semana, por mucho. Y ya para ese tiempo ya soy una gallina aceptada. Así es que para... Como ella salió de enfermedad y se puede decir que anda medio debilona. Aparte es una gallina ya viejita. Tiene ya sus años. Pues no la puedo simplemente meter al gallinero y ya. Porque pues probablemente... O sea, imagínense. Apenas conté esos pollos y creo que son 32. Los 32 en total los que tengo en el gallinero grande. Ahora, esos 32 contra una, pues obviamente le va a ir muy mal. Así es que vamos a hacer eso de ir por los otros al kikiriquero para meter a todos juntos. Y pues tratar de que los picotazos se repartan. Así hago un poquito más de espacio en el kikiriquero. Que es un espacio más pequeño. Y bueno, en el gallinero obviamente es más grande. Así es que lo podemos hacer. Entonces, acompáñenme. Miren, ya venía para acá para el kikiriquero para pasar a las muchachas. Bueno, a las pollitos que tengo acá. Que van para el gallinero. Igual y no es tan complicado que Ollín vuelva a sus actividades en el gallinero grande. Porque mírenla. Ya anda ahí viendo a ver qué. Entonces igual y sí se acuerda que ahí es donde vivía. Igual y hasta allá misma ya se quiere regresar. Pues sí, la verdad que comparan de estar allá arriba en el cancel a estar acá allá abajo. Donde pueden pastorear y estar con sus amigas gallinas. Así es que de una vez la voy a agarrar y la voy a meter. Y me voy a ir corriendo por los otros para también meterlos. Porque realmente me va a ser súper complicado cargar a todos. A menos que lo intente. Pero sí va a estar medio complicado. Bueno, mientras esté aquí, no se me escape para otro lado. Voy por los otros. Así es que vamos al kikiriquero. A ver. No, 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 no se me salgan. No se me salgan. Pues aquí estamos en el kikiriquero. Y los que ya voy a pasar para allá van a ser a ese blanco. Que no sé si es gallo o gallina. Y a esta de aquí. Que tampoco sé si es gallo o gallina. Pero yo siento que le voy más a que es gallinita. Y yo creo que únicamente serían esos dos. O tal vez. Ay, miren, se me salió. Ah, pues sería ese que se me salió. Este de aquí. Y este de aquí. Entonces en total serían tres los que pasemos para allá. Así es que vamos a agarrarlo. Miren sus caras. Están todos asustados. Bueno, ya logré agarrar a los tres que voy a pasar al gallinero grande. Y que creen que me vine a buscar a la hollín. Para también pasarla. Ya se me peló. Yo creo que ha de haber dicho nombre. Hasta me van a encerrar. Ya me voy. Y no, amigos. No está. A mí se me hace que ya se volvió a regresar para allá arriba. Pero pues no va a haber de otra más que ya meta estos. Porque si no se me van a volver a escapar. De por sí me costó atraparlos. Entonces, bueno. Voy a entrar al gallinero. Ya estoy aquí en el gallinero. Y aquí está toda la pollada, miren. Entonces, pues los voy a dejar libres. Andenles. Voy a voltear la cabeza. Bueno. Pues ahora de esperarse. Un sedocito quiere ya pisar al primero que se metió. Y eso porque yo creo que no ha visto a los demás. Miren. Ahí está. Intentando pisarla. Para que vean que esos sedocitos, a pesar de ser así, tienen como que mucho su... ¿Cómo les explico? Tienen mucho eso de gallo alfa. Ven acá. Ya lo agarré. Tienen mucho eso de ser gallo alfa. No, hombre. Ya me alborotó a todos los demás. Este es el susorito. Lo tuve que agarrar porque los quiere pisar a que me dé lugar. La ventaja es que aquí hay bastante espacio para donde correr. Desventaja sería que se me escapen y que se me logren salir del gallinero. Pero bueno. Estoy haciendo eso porque hoy puedo estar pendiente de qué es lo que sucede. Así es que, ni modo. Van a tener que estar corriendo mientras tanto. Hay lugares donde se puedan esconder. Y bueno, por lo que veo, el único que va... El único molestón es este. Posiblemente él sea el único problema de quien los moleste. Y yo creo que ya ni las gallinas. Imagínense, yo estaba preocupada porque las gallinas los fueran a picar. Y por lo que veo, ahorita el problema es ese. Que el Silky las quiere pisar. Bueno, pues vamos ahora por Ollín. Bueno, ahí siguen gritoneando. Ese Silky sí es muy pisador por lo que veo. Y yo vengo a buscar a Ollín. Aquí anda, mírenla. Ya se terminó la comida de Winnie. Lo bueno. Así para que llene el buchito. Para que esté de buena... Ven, 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 ven. No, hombre. Ya la atrapé. Está bien que se haya comido la comida de Winnie. Pues para que llene el buche. Bueno, de todos modos, obviamente no les voy a dejar dar de comer. Lo que pasa es que como pasó tiempo afuera y pues enfermita, probablemente ahora le cueste más trabajo conseguir comida teniendo tanto... A tanto pollo, a tanta competencia. Pero bueno, vamos al gallinero. Ya estamos aquí adentro. Aquí anda toda la pollada. Hace tanto calor, amigos. Tanto. Que nadie quiere estar allá afuera. Y todos andan aquí en el cuarto. Bueno, pues aquí traigo a la bella Ollín. Y la voy a dejar bajar para ver qué pasa. Como primer número tenemos... A la Ollín contra la doña Clea. No les alcancé a grabar porque estaba intentando limpiar mi cámara porque se veía todo opaco. Pero la que empezó el pleito fue Ollín. Ella fue la que empezó el pleito. Y doña Cleo le siguió. Miren, ahorita está intentando detenerlas el sultán, pero como que no ve ni por dónde. Yo voy a intervenir, pero no va a servir de nada porque alguna de las dos va a tener que someterse para que la otra sea la que gane. Si Ollín se somete, pues ya no va a haber problema. Pero si ella va a seguir peleando, entonces sí va a haber problema. Y bueno, pues como les digo, esto tiene que pasar aunque yo intervenga. Porque si yo las separo, ellas van a seguir creyendo que ellas ganaron y pues van a seguir peleando. Esto digamos que es lo que tienen que resolver entre ellos. Miren, ahorita se está intentando esponjar con el chón. O sea, imagínense, el chón era el macho de ellas. Ahora vean. Les digo, era obvio que se iba a esperar esto. Vean, a los chiquitos ni caso le hacen. Es más con la Ollín. Voy a tratar de revisar, de estar todo el tiempo pendiente para que no la vayan a lastimar. Eso es lo único que me queda por hacer. No hay otra forma. Entonces, pues ni modo, la voy a seguir en observación. Viendo que no me la lastimen. Mientras no me la lastimen, como les digo, que le saquen sangre, ahí sí tendría que intervenir. Pero mientras tanto, es un ciclo natural, digamos, lo que las gallinas tienen que pasar para ser aceptadas nuevamente en la parvada. Miren, le corrí para acá afuera y ahí vienen, yo creo, creyendo que les voy a dar algo. Hace bastante calor, por eso es que las muchachas no quieren andar afuera y vienen, pero porque creen que les voy a dar de comer, pero pues no. Entonces, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Así es como se tiene que juntar un pollo al gallinero. Es normal que se peleen. Pero bueno, si ustedes pueden juntar igual tres pollos en lugar de uno, pues los catorrazos se reparten y ya no le va tan mal a uno solo. Ahorita creo yo que los peluchitos bebés andan pasando desapercibidos, ni siquiera les han pegado. El único problema es con la hollín, pero bueno. Ahorita yo que ya me vaya por mi meli, ellos van a empezar a salirse a pastorear tal vez. O estar en la sombra, dependiendo que si tienen ganas de pastar o no. Y ya con eso van a empezar a olvidarse de que hay un nuevo pollo y ya los van a empezar a ir aceptando. Es cuestión de días. Pero bueno, amigos, nos vemos para un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!